El día de hoy me voy a echar una agüita con mi brother acá en el mercado de Tufla Gutiérrez del centro mis curiosos Vamos llegando al mercado público municipal Ya vamos entrando al mercado Juan Sabini ¿Qué le dirías acá a la bandita brother? Que se venga ¿no? A echar su agüita para ver la sed Aquí al agua de coco, Cata del Rápido, aquí lo esperamos ¿Ya está en qué mercado? En el mercado Juan Sabini, estamos sobre la calle central de Trecero y Cuarta Sur, enfrente de la zapatería Tres Hermanos Ponte vivas y ven por tu agüita de tamarindo, de horchata, de horchata de coco, de Jamaica Saludos mis curiosos